Nadie es dueño del fuego, nadie es dueño del aire, nadie tiene el derecho de poder asesinarles. Nadie es dueño del fuego, nadie es dueño del aire, nadie tiene el derecho de poder asesinarles. Nadie es dueño del fuego, nadie es dueño del aire, nadie tiene el derecho de poder asesinarles. Nadie es dueño del fuego, nadie es dueño del aire, nadie tiene el derecho de poder asesinarles. Nadie es dueño del fuego, nadie es dueño del aire, nadie tiene el derecho de poder asesinarles. Nadie es dueño del fuego, nadie es dueño del aire, 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 nadie es dueño del Y mata la naturaleza Más maldía y más despacio que si corres de la verga Los líos y los bosques serán contaminados Y nuestros recursos se verán acabados Y ahora habrá de pies saltando en los océanos Eso es violencia, se ve bastante claro Nadie es dueño del fuego Nadie es dueño del aire Nadie es dueño del aire Tiene el derecho de poder asesinar Nadie es dueño del fuego Nadie es dueño del aire Nadie tiene el derecho de poder asesinar Nadie es dueño del aire